En esta ocasión, una de las conductoras sufrió una terrible caída en plena emisión. Se trata nada más y nada menos que de Cintia Rodríguez, la novia de Carlos Rivera, quien dio un mal paso en el escenario y cayó al piso. Los compañeros de la conductora no pudieron contener la risa y se burlaron del incidente, aunque segundos después la ayudaron a levantarse. Aquí te dejamos el momento del ranazo de Cintia Rodríguez. A ver si tú como nuestra carrera de Cintia Evichelizotto en la final de... 25, 2019 Cintia optó por reírse de sí misma y dijo lo siguiente. Es a taída hoy en el cumpleaños de mi mamá porque ella me ha enseñado a levantarme cada vez que me caigo, mami, feliz cumpleaños. Seguidores de la hermosa conductora no dudaron en comentar sobre el ranazo y le enviaron múltiples mensajes a través de las redes sociales. Me encanta la actitud, obvio no es para reírse, arroba Cintia oficial para adelante siempre. Eso, excelente, sí. Hace poco más de un mes, Cintia Rodríguez se incorporó como presentadora de todo un show después de que Anet Kuburu dejara el programa para cubrir el sitio que Ingrid Coronado dejó en Venga la Alegría. ¿Qué opinas del vergonzoso momento que vivió la conductora? Con información de la verdad, noticias y todo un show anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comen. Comentarios Powered by Facebook Comen. Comentarios Powered by Facebook Comen.